Y bueno pues como pueden ver ahí está el que se proclama ser el nuevo rostro del boxeo Gervante Tain Davis haciéndole un reto a ni más ni menos que el campeón indisputado De las 135 libras de Ben Ejénez Bueno, ese es un tuit que puso en su cuenta oficial Gervante Tain Davis Haciéndole un reto a Deben Ejénez Diciéndole que no corra, es decir que no corra el peso de las 140 libras Lo cual me parecería una pelea, digamos, algo interesante Creo que después de la actuación que tuvo Devin Haney ante Vasily Lomachenko Es por eso que se atreve a lanzar este reto Jeff Antetang Davis Creo que él siente que él pudiera ganarle a un peleador como lo es Devin Haney Lo único que causaría algún problema para que esta pelea se lograra Sería el maldito problema ese de quién es el peleador A ¿Quién va a ser el lado A de la pelea? ¿Quién va a ser el lado A de las negociaciones? Creo que ese va a ser un problema bastante grande para que se dé esta pelea Ya que de la forma en que se maneja el equipo de Jervantetang Davis Ellos siempre claman ser el lado A de las negociaciones En este caso el campeón es Devin Haney El campeón en disputado es Devin Haney Por todo caso, el lado A debería de ser Devin Haney Pero van a decir ellos que el que atrae más espectadores a comprar esta pelea O el que trae más personas a la arena Va a ser en este caso Jervantetang Davis Pues bueno, simplemente me pareció un reto bastante interesante Creo que es una pelea que se debería de dar Una pelea por todas las fajas Es bien sabido que Devin Haney dijo que no se iba a ir de esta división Sin antes haber peleado con Shakur Stevenson o con Jervantetang Davis Pero como dicen, del plato a la boca se cae la sopa Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días Vamos a ver si Devin Haney acepta el reto de Jervantetang Davis De aceptar el reto tendría que ser lo más pronto posible Porque ya le queda muy poco tiempo a Devin Haney en esta categoría Ya que cada vez le cuesta más trabajo marcar el peso Así que vamos a ver qué onda Vamos a ver qué responde Devin Haney en los próximos días Y pues nos estamos viendo Rosa Hasta la próxima y bye bye